Caiso, Bicote, en casa la verdad que somos muchos y tenemos el problema del control de la comida, porque hay veces que por desgracia nos ponen muchas cosas malas y las tenemos que tirar, y eso os confieso que me revienta. De todas formas, el problema es que mi marido es un milindris y no se quiere comer las cosas que yo considero, bajo mi criterio, que todavía están en buen estado. Gaby, por Dios, necesito que me digas si se puede comer sin ningún problema, pues cosas como embutido seco por los bordes o queso con un poco de humo superficial, o por ejemplo los yogures pasados de fecha, o las verduras con algún toque. De verdad que es que este lo tira todo enseguida y me va a costar el matrimonio. Muchas gracias, soy Ana de Bilbao. Bueno, primero, los ejemplos que me has puesto, Ana, son ejemplos de alteraciones muy diferentes. O sea, una cosa es los golpes que puede recibir una fruta, por ejemplo, a mí me pasa mucho con las peras, que eso no supone ningún riesgo para la salud en principio, salvo que haya pasado o haya crecido otra cosa más. O, por ejemplo, desatender la fecha de consumo preferente también puede ser inocuo para la salud, porque el consumo preferente es eso, te están diciendo que durante ese periodo de tiempo, antes de esa fecha, pues va a estar, el fabricante considera que va a estar en las condiciones óptimas de consumo. La fecha de caducidad, en cambio, a diferencia del consumo preferente, lo que te está diciendo es que después de esa fecha no recomienda su consumo, no por cosas organolépticas, que también puede ser, sino porque verdaderamente puede ser un peligro para la salud. Si bien es cierto que este debate de si la fecha de caducidad de los yogures, bueno, de estas teorías conspiranoicas que hay, lo que te puedo decir es lo que es. Entonces, yo, después de la fecha de caducidad, yo no te recomendaría consumir nada. Después de la fecha de consumo preferente puedes consumirlo, sabiendo que igual pues está más pastosa, más chiclosa o que no va a estar en condiciones óptimas. Los golpes, pues son los golpes. Pero lo que sí te quiero explicar, y esto es muy importante porque la mayor parte de nosotros lo hacemos mal, es el tema del moho. ¿Quién no ha dejado una lata de tomate abierta en el frigo y ha visto que en la orillita hay un poco ahí de... De vida. De pueblo, hay vida, has creado vida, abres y te saludan y tal, y dices, bueno, yo esto lo quito y como lo demás tiene buen color y buen olor, pues ya está. Pues no, porque el caso es que lo que estamos viendo nosotros es como si viéramos las copas de los árboles. O sea, esos microorganismos han podido crecer y de hecho la mayor parte de las veces crecen y se meten a una zona no visible del alimento pudiendo causar toxinaciones alimentarias y diferentes cuadros que no nos interesan. Sí que es cierto que cuando vemos moho, por ejemplo, en alimentos que son muy duros, por ejemplo una zanahoria, que es raro que la veamos, ahí es más difícil que ocurra. Pero en general no se recomienda ni siquiera oler, olfatear un alimento que tenga moho, porque ya sabes que tienen compuestos volátiles que podemos absorber a través de la aspiración por nariz y boca. Entonces si tú ves moho, lo de quitarle una parte donde tiene el pan de molde el moho y comerte el resto o cosas de esas no es buen invento, estás jugando un poco con fuego. O sea, en el paquete de pan de molde que ya ha habido moho, hay moho por todo. Mucha gente quita la parte del moho y se come el resto. Y eso no se recomienda, no se recomienda ni olerlo, por si acaso. Entonces hay que tener mucho cuidado. La pregunta que todo el mundo suele hacer cuando contamos esto, ¿y qué pasa con los quesos, por ejemplo, fermentados con moho? Con diferentes... Rocafores, sí. Efectivamente. Bueno, pues porque son, digamos, buenos. Sabemos que el uso de esos microorganismos para la fermentación de diferentes quesos son beneficiosos para el organismo, que no pasa nada, que son seguros. Lo que pasa es que en un ambiente no controlado no sabes muy bien qué va a crecer. Tú al final cuando haces un rocafores lo estás controlando, estás siguiendo una rutina, un proceso. Lo que pasa es que cuando tú, lo que te decía el ejemplo, ¿no? Tú tienes un paquete de magdalenas que ha empezado a crecer a imó, pues no sabes muy bien qué es. Entonces no te la puedes jugar. A nivel de seguridad alimentaria en este caso, Ana, yo te recomendaría que no consumieras. Pero el problema no es ese. Ojalá tiráramos cosas a la basura o se fuera a desperdiciar alimentos que están en mal estado. ¿Tú sabías que en los hogares de media se desperdician 70 kilos de comida al año?